Música Conflicto de salud ante el juzgado Hubo audiencia de partes por la situación del hospital con movilización de ATSA No, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es hablar con la jueza de nuestra parte y trasladarle las distintas inquietudes que tienen los compañeros trabajadores de la sanidad y las distintas falencias por las que atraviesan los hospitales de nuestra provincia desde que la doctora Grieco se había hecho cargo desde el Ministerio Bueno, en eso estamos esperando, nosotros hemos concurrido de la manera en que se nos informó la jueza pidió que entráramos las mismas personas que estuvimos en la primera audiencia desde el sindicato lo hemos respetado y lo hemos hecho de esta manera pero bueno, evidentemente de la otra parte no, por eso bueno, vamos a esperar a ver cuál es la resolución que se toma en consecuencia No, no, no hay nada, ninguna, o sea, tampoco nos pueden pedir nadie que dejemos asambleas de lado porque las asambleas son informativas y cuando pasan situaciones como la que estamos viviendo hoy es obvio que todas las novedades que hacen hay que trasladárselas a los afiliados prohibir la realización de asambleas sería ir en contra de la ley ¡Gracias!